Los costos por el uso de medios electrónicos de pago, como tarjetas de crédito, de débito, se reducirán. Así lo establece una nueva resolución de la Junta Monetaria y Financiera. Juan Carlos Aisprua nos informa también que disminuirá, a su vez, el monto que se paga por el uso de los dispositivos para transacciones con tarjetas y que tienen los establecimientos comerciales. La explicación. Con el objetivo de que la ciudadanía utilice menos efectivo, la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera decidió reducir las tarifas que cobran los emisores de las tarjetas de crédito y débito a los establecimientos comerciales que receptan este medio electrónico de pago. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, quien también forma parte de la Junta, explicó que se trata de un incentivo para que más locales en el país acepten todo tipo de tarjeta. ¿Por qué a veces la gente no utiliza una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? ¿Por qué? Porque muchas veces se acerca a un local y este local, primero, en algunos casos no recibe tarjeta de crédito, simplemente no tiene el servicio, y en otros casos tiene el servicio pero no recibe todas las marcas de tarjeta de crédito. Por un lado generamos un incentivo disminuyéndole costos, por otro lado le damos mayor competitividad. Esa no es la única revisión que ha hecho la Junta. El funcionario, aunque no dio cifras, reveló que también se decidió la disminución de otros rubros que pagan quienes usan tarjetas de crédito y débito. Por ejemplo, se establece un límite a las tasas de interés para los consumos diferidos. Y tenemos desde el tema de costos de tarjetas de crédito, el tema de transferencias interbancarias, pagos que se realizan a través de los sistemas electrónicos de las diferentes entidades, más un sinnúmero de otro tipo de consumos que realizan las personas en las instituciones financieras. Estas medidas entrarán en vigencia en los próximos días cuando la resolución sea publicada en el registro oficial, y según el superintendente, están amparadas en la ley de reactivación económica vigente desde este año. Mientras tanto, la Asociación de Bancos del Ecuador señala a través de un comunicado que no conoce todavía la resolución a la que se hace referencia, y que una vez que esté vigente, emitirán un pronunciamiento al respecto.